Estaba listo para recibir después de dos años a Nacional Potosí para enfrentar a Vilcermán. Pese al horario, la gente comenzaba a llegar hasta el sudamericano Félix Capriles. Algunas parejas que en la previa aprovechaban para sacarse una selfie. La luna estaba lista como invitada. Ingresaban ambos planteles y en la previa también el saludo con excompañeros, principalmente con el Maxi Ortiz. ¿Qué facha la que tenía ayer el profe Díaz? Si hablamos de la facha del profe Díaz, vaya polera la que tenía Flavio Robato, un gran homenaje para Diego Maradona. Y también comenzaba el juego brusco y el reclamo por parte principalmente del cuerpo técnico de Vilcermán. En el segundo tiempo, el gol de Nacional Potosí por parte de Hoyos generaba la molestia en la hinchada del plantel de Vilcermán, pero posteriormente esa molestia se convirtió en aplausos, aceptando la determinación de Gats Flores de anular esa jugada. Y no habría tiempo para más el empate 0-0 entre Vilcermán y Nacional, generando distintas reacciones en el aficionado. Creo que este parate nos ha hecho un poco mal, se ha notado que Esparza y otros jugadores han estado bastante cansados, el encuentro no daba para más, más bien no lo hemos perdido. Tigo Sports